¿Qué es la psicología positiva? Carmelo Vázquez, seguimos contigo, buenos días. Experto en psicología positiva, qué interesante todo esto del optimismo, la psicología positiva, todo esto que nos da esperanza y que de alguna manera, tanto padres, madres como docentes, tenemos necesidad de aprender y de reciclarnos, porque a lo mejor no lo hemos estudiado en nuestras carreras profesionales o quizás no hemos recibido nuestra infancia. Me interesa mucho, pensando en la infancia, ¿Qué es de esos niños y niñas que a lo mejor crecen en un entorno donde el pesimismo tiene un gran peso, donde el vocabulario que utilizamos generalmente tiene una carga emocional más negativa que positiva? ¿Qué estamos absorbiendo durante la infancia de los adultos con los que convivimos si no se hacen cargo de su bienestar emocional? Cuéntanos un poco sobre ello. Pues mira, Leticia, yo creo que el sentirse mal, la depresión, el tener una visión negativa del mundo es algo extraordinariamente contagioso. Entonces tenemos que ser, porque crea modelos, crea modelos de mente en los niños, modelos de cómo comportarse, de cómo es normal reaccionar frente a una adversidad y esos estilos se absorben, se maman, se integran de un modo súper fácil. Si tu padre tiene un problema, digamos, mental muy serio, los niños enseguida se dan cuenta que algo va mal en papá o en mamá, pero si alguien tiene una visión muy negativa, muy catastrófica del mundo, eso se absorbe súper fácilmente. Yo creo que a veces tenemos que hacer, hay una expresión en castellano, no sé si es trasladable a otros ámbitos, hacer de tripas corazón. También aprender a llevar máscaras, máscaras que tengan que ver con transmitir bondad, con transmitir apertura, con transmitir, a veces alegría, incluso cuando pensemos que tenemos razones para quejarnos. A mí me parece enormemente importante esto, que seamos muy conscientes que los niños son máquinas de absorber y que cualquier cosa que hagamos, cualquier juicio que hagamos, visiones muy negativas, muy pesimistas, la realidad, aunque sean muy, a veces están justificadas por el entorno, son muy fácilmente integradas dentro del esquema. De modo que tenemos que ser muy cautos y sobre todo siempre pensar, cuando estamos educando a nuestros hijos, cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros, cómo nos gustaría que hubiésemos sido tratados cuando éramos pequeños. Yo creo que esta es una brújula que a veces nos puede orientar y nos puede ayudar a controlar un poco las primeras reacciones que tenemos. Hay adultos que a lo mejor dicen, yo ya sé cómo tengo que educar a mis hijos porque estoy leyendo, la teoría me la conozco, pero en el momento en el que la situación me desborda, soy incapaz de gestionar todas esas emociones que se van como a chorros, que se van soltando a chorros y entonces no las podemos autorregular y acabamos comportándonos de la manera que no queremos, pero no sabemos cómo hacer para darle a ese niño o esa niña esa respuesta respetuosa que en realidad necesita. Entonces, sé lo que tengo que hacer pero no puedo, ¿qué queda? ¿Entrenamiento, aprendizaje, reflexión? Bueno, queda todo eso, queda también no solo reflexión, no solo pensar, pero ayudarnos a intentar utilizar mecanismos que sobre todo puedan a veces incluso inhibir nada más, poner semáforos rojos, y los semáforos rojos tienen que ver con algo muy sencillo, que es no a la conducta violenta, no al lenguaje violento. Eso tiene un efecto enormemente pernicioso en los niños. Se ha visto que el abuso simplemente verbal puede producir incluso secuelas más serias en la autoestima de los niños y las niñas que el abuso físico, de modo que la presión que ponemos sobre ellos a veces, el insulto a veces, que podemos hacer en momentos que naturalmente es muy complicado poderlos controlar. Pero ser conscientes de esto, ser conscientes de que realmente las consecuencias a largo plazo de nuestros hijos van a ser devastadoras, yo creo que esto debería ser uno de los elementos que nos ayuden a controlar, a pensar las cosas dos veces, que yo creo que es algo que siempre podemos hacer en cualquier circunstancia. Por un lado está la autorregulación del adulto, que tendrá que trabajar, entrenar y de alguna manera buscar sus propios recursos, aprenderlos de adulto, puesto que el niño a lo mejor no los pudo aprender, y por otro lado está la importancia de que mientras yo estoy trabajando eso en mí, ser consciente de la importancia que tiene que mis hijos también lo aprendan. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras el experimento que se ha hecho con niños y con niñas para trabajar la autorregulación, con el masmelu o el bombón, las consecuencias entre los niños que sabían esperar y los niños que no esperaban. Que nos expliques un poco, que creo que es muy interesante, el experimento. Bueno, yo creo que una de las tendencias en la psicología y la educación positivas es centrarnos no solo en el rendimiento, que es en lo que está centrado una buena parte del sistema, sino efectivamente en competencias emocionales y en fortalezas psicológicas. Una de las fortalezas humanas es la regulación, la regulación emocional. Y hay un estudio muy bonito, muy divertido, que se puede ver en internet, de cómo se dejan dos caramelos a los niños y se les dice, un caramelo creo que es, ¿no, Leticia? Ya sabes tú algún detalle más de esto. Pues me dejo un caramelo delante de la mesa, el adulto abandona la sala y se le dice, si no te comes ese caramelo, cuando yo vuelva te daré dos. Y es muy divertido ver cómo algunos niños luchan contra sus impulsos de lanzarse al caramelo, otros se lo comen rápidamente, otros se quedan quietos, muy reflexivos y aguantan muy bien la prueba. Esto es una prueba muy sencilla, una prueba muy trivial, si quieres, pero unos colegas nuestros vieron qué sucede con aquellos niños casi 40 años después. Aquellos niños que habían controlado bien sus impulsos, aquellos niños que se habían lanzado simplemente a seguir su deseo inmediato. Es un ejemplo muy, si quieres, muy anecdótico, pero muy llamativo. Aquellos niños que habían sido, en general, no todos, evidentemente, estos son simplemente datos genéricos, pero, en general, aquellos niños que habían tenido muchas más dificultades para controlar sus impulsos, al cabo de 35 años, eran chicos o chicas que habían tenido muchos más problemas como adultos, habían tenido incluso más divorcios y separaciones, habían tenido más probabilidad de tener delitos y problemas legales, y habían tenido también menos éxito en su vida en general, lo cual es muy llamativo. Y esto quiere decir que elementos, entre otros, como la capacidad para autorregularse, para controlarse, para distinguir también entre el bien y el mal, son elementos que son, uno, aprendibles, y dos, que si no se hace, incluso desde etapas muy tempranas, pueden tener consecuencias muy grandes. De modo que todo lo que hagamos durante los periodos vitales críticos de los seres humanos y los periodos fundamentalmente de aprendizajes importantes, tiene una enorme repercusión. De modo que podemos medir después, al cabo de décadas, estas pequeñas cosas que hacemos ahora, estas pequeñas semillas que lanzamos en los niños, pueden germinar al cabo de 20, 30 años, germinar como una esplendorosa planta o germinar como un cactus, no sé si es una buena palabra, ¿no? Como conclusión sería que, aunque no estamos determinados por la infancia, sí mucho de lo que vivimos durante la infancia va a tener un efecto en la vida adulta, aunque siempre podremos llevar a cabo acciones concretas para cambiar o moldear algunos aspectos o actitudes, pero esa responsabilidad que tenemos como adultos de trabajarnos a nosotros mismos para poder proyectar en nuestros hijos y nuestras hijas esa madurez emocional, ¿verdad? Sí, además yo creo que es un acto de optimismo hacia la humanidad, es decir, el hecho de pensar que no todo está en los genes, que podemos modificar nuestro destino, que podemos modificar aquello que aparentemente ya está escrito, a mí me parece que es un canto, en realidad, a lo que estamos hablando, que es un canto al optimismo, la posibilidad de cambio y la posibilidad de que los seres humanos podamos rectificar nuestras vidas continuamente. Muchísimas gracias, Carmelo. Muchas gracias. Un placer. Gracias.